En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque tenemos a Jesucristo como modelo de docente, de maestro, nos unimos a su corazón cuando hace oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Monseñor Jorge, Padre Santiago, queridos docentes, personal administrativo, comunidad educativa de este colegio Santa Isabel de Hungría. Tengo muy gratos recuerdos de este lugar. Tuve ocasión de conocer en vida al fundador, podemos decir, de esto que estamos viendo, su gran impulsor, en todo caso, el Padre Amaya. Y también he tenido ocasión de brindar alguna otra reflexión en este mismo espacio, años atrás. Así que me siento realmente volviendo a casa. Así me siento. Vamos a compartir unos cinco puntos en nuestro recorrido. cordialmente le sugiero que si usted quiere tomar algunas notas, por ejemplo, en su celular, bien en silencio claro, eso puede ser útil para el diálogo que tengamos después. Vamos a desarrollar una reflexión en cinco partes. Y de pronto puede suceder que alguna frase, alguna palabra, algo le llame la atención. Y ese puede ser el motivo de un diálogo interesante. Nuestros cinco puntos son, primero, el impacto de la labor docente. Es algo conocido, es algo que nos han dicho muchas veces, pero que siempre es bueno recordar. Segundo, vamos a referirnos a algunos desafíos actuales. También es, yo diría, recoger información que ustedes de una o de otra manera conocen. La tercera parte puede ser un poco más novedosa. Vamos a hablar de lo que llamamos soluciones incompletas. Hay algunas propuestas educativas, pedagógicas, muy interesantes en un sentido, pero que tal vez han hecho énfasis unilateral en algunos aspectos. Y eso está afectando, yo diría, de manera bastante generalizada el proceso educativo. Mi comunidad, la comunidad dominicana, tiene un par de colegios aquí en Bogotá y también hay colegios en otros lugares, en Cali, en Chiquinquirá, en Barranquilla, además de la labor en la Universidad de Santo Tomás. De manera que podemos decir que el tema de la pedagogía, la educación, es algo que nosotros, lo mismo que ustedes, tenemos en el día a día. Y es una realidad que continuamente nos interpela, nos cuestiona, también nos anima. Hay muchos aspectos que también son realmente esperanzadores. Entonces, pero la tercera parte es lo que aquí vamos a llamar soluciones incompletas. En cuarto lugar, vamos a tomar algunos elementos de ilustración bíblica que nos conduzcan hacia nuestro Señor Jesucristo. Y por último, daremos algunas conclusiones y sugerencias o recomendaciones para consideración de ustedes. Como estamos prácticamente empezando este año académico, este año escolar, tanto ustedes como nosotros, creo que es un buen momento para hacer esta clase de planteamientos y una vez más, gracias por invitarme y por tenerme aquí. Entonces, empezamos con el impacto de la labor docente. Observemos que desde hace tiempo se hace mucha crítica al tema de la corrupción. En los distintos ámbitos, corrupción en el gobierno, corrupción en los distintos carteles, que el cartel de los pañales, que el cartel de la contratación. Finalmente se trata de estructuras de corrupción que benefician a unos pocos, que desvían recursos públicos y que perjudican a mucha gente. Y hay una pregunta que nosotros, yo creo que como educadores, tenemos que hacernos siempre. ¿Quién educó a esas personas? ¿En manos de quién estuvieron? Yo pienso cuando hay algunos casos muy sonados, otros no son tan conocidos, pero son igualmente graves. Cuando hay unos casos muy sonados de personas, un congresista, un gobernador, un presidente, expresidente, alcalde, piense usted en la proporción de funcionarios públicos que terminan su periodo y pasan inmediatamente a ser investigados, judicializados. ¿Qué tal hacernos esta pregunta? ¿Quiénes fueron sus docentes? Es una buena pregunta. ¿Cuál fue el profesor de ética, por decir algo? ¿Cuál fue el profesor de ética de ese alcalde? Este tema de la corrupción nos afecta a todos, no podemos cerrar los ojos. Está también una situación compleja en algunos sectores de la iglesia, especialmente las situaciones dentro de la iglesia son muy sonadas, quizás yo diría en una especie de desproporción, pero sea lo que sea, es una realidad, es algo que no se puede negar. Y también ahí cabe preguntar, ¿quién formó a este sacerdote? ¿Qué clase de seminario fue el que tuvo? Por ese lado nos damos cuenta de la importancia que tiene la labor docente. ¿Por qué el sistema educativo, de una manera generalizada, produce esa clase de líderes? Que han salido algunos de instituciones de la iglesia católica y otros que no tienen nada que ver con la iglesia, seculares o incluso adversos, por lo menos desde el punto de vista de las ideas, adversos a los planteamientos del cristianismo. Pero lo que quiero destacar es que cristianos, no cristianos, ateos, secularizados, laicizados, parece que estuviéramos masivamente dentro de esta situación, bajo este paraguas de la corrupción y cabe preguntarse, ¿qué está sucediendo ahí? Si ha faltado algo o si por el contrario las escuelas de egoísmo empiezan incluso en nuestras mismas aulas. Yo me acuerdo en una conferencia de docentes muy interesante que tuvimos en mi comunidad, se hacía una pregunta interesante. Parece que lo de volver a la gente competitiva, es decir, capaz de luchar, capaz de buscar sus metas, es una gran meta, a su vez. Es un gran objetivo de la educación. Pero una pregunta es, ¿y no será que en el énfasis unilateral por el tema de la competitividad, no será que en cierto momento estamos perdiendo otras dimensiones que también son humanas, que también son muy importantes? ¿Dónde queda la compasión, dónde queda la solidaridad, dónde queda la misma justicia? Entonces, ahí tenemos preguntas, preguntas interesantes sobre la labor docente y al mismo tiempo elementos muy claros que nos muestran por qué la labor docente tiene un impacto único. Y le doy otro dato y con esto cerramos nuestro primer punto. Le doy otro dato. Piense usted en el número de horas. Un niño o una niña, típicamente pasa muchas más horas en los lugares de educación que incluso con la misma familia. Por eso, el docente es probablemente la persona que tiene mayor tiempo, por lo menos en términos así numéricos, porcentuales. Es la persona que tiene mayor tiempo para acercarse a la mente de los estudiantes, de los futuros ciudadanos. Si uno hace la comparación a veces, es incluso preocupante. Pero no tengo que insistir mucho en esto, creo, porque muchos de ustedes son, además de docentes, bendito Dios, son también padres de familia, y muchos de ustedes se dan cuenta que están más tiempo con sus alumnos que con sus hijos. A veces la desproporción es bastante grande. Tuve ocasión de visitar una comunidad religiosa en Perú, una comunidad de dominicas. Tienen básicamente colegios, grandes colegios, muy bien acreditados. Y me comentaba una hermana, una religiosa, educadora de muchos años, me decía, los padres de familia cada vez nos están pidiendo más actividades extracurriculares. Porque los padres de familia necesitan tiempo para ellos, para trabajar, necesitan tiempo para hacer sus especializaciones, para manejar sus propios ascensos en su carrera, en su profesión. No tengo datos tan cercanos, no conozco lo suficiente para saber si lo mismo sucede aquí en Colombia, pero me impactó eso. Que la gente, que los padres de familia, que ya tienen un tiempo, diríamos, bastante reducido con los hijos, casi parecen desear que ese tiempo sea menor. La multiplicación de las actividades extracurriculares, repito, desconozco situaciones de Colombia y en concreto de esta institución, pero es todo un fenómeno. Y uno puede preguntarse, ¿qué tanto tiene eso de oportunidad? ¿O qué tanto tiene eso de síntoma preocupante? Porque, por un lado, sí, es una oportunidad para una formación más integral. Usualmente en las actividades extracurriculares aparecen elementos artísticos, lúdicos, literarios, que no tienen la suficiente proporción en el currículum normal. Pero luego, también es un síntoma preocupante, porque eso nos lleva a lo que vamos a encontrar ahora en los desafíos actuales. la relación con las familias. Entonces, cerremos este primer punto. Lo que hemos hablado es sobre el tremendo impacto que tiene la labor docente. Y lo hemos visto simplemente desde dos ángulos. Un primer ángulo es una pregunta, casi diríamos una provocación, y esa pregunta es ¿Quién educó a la gente de la que hoy nos cojamos? ¿Quién educó a esta gente? O si no los educamos nosotros, o si el sistema educativo no los educó para lo que están haciendo, ¿por qué tampoco les dio los elementos de conciencia para que no llegaran a donde llegaron? Y el segundo ángulo, pues fue aquello del tiempo, el tiempo que estamos cerca de nuestros estudiantes desde sus primeros años. En Francia, por ejemplo, la escolarización es obligatoria desde el tercer año de vida. Niños de tres años. Eso muestra bastante, eso indica bastante del tiempo que están con nosotros. Bueno, ya por ahí vamos al segundo punto, los desafíos actuales. Vamos a mencionar algunos de esos desafíos. Considero, y esto es una cosa obvia para muchos de nosotros, que el mayor desafío es la disolución de la familia. De hecho, parece que muchos papás estuvieran esperando que el colegio diera lo que la familia no dio. Y yo creo que el colegio puede dar mucho, pero el colegio no puede reemplazar muchas cosas. La atención, la observación, el cuidado, la consejería, la confianza, la ternura, que son propias del hogar, no tienen el espacio suficiente ni tienen por qué tenerlo en la institución educativa. Pero lo que sí es cierto es que la disolución de la familia impacta inmediatamente. Especialmente quienes estén en los departamentos de orientación, de cierto acompañamiento, consejería, a veces tienen que abordar situaciones muy difíciles. Hace poco, una señora que trabaja en un colegio, también aquí de Bogotá, en otro sector, y también con otras condiciones, me contaba lo que estaba viviendo. Atención, ella hace una obra de administración, ella pertenece a la parte administrativa, es secretaria. No supone, entonces, que sea una persona que tenga que ver directamente con asuntos de orientación o consejería. Pero son tan graves y tan abundantes las situaciones que se están presentando hoy en muchos chicos y chicas que prácticamente buscan a cualquiera que los quiera oír. Y por eso ella, aunque no tiene ese encargo, le ha tocado oír muchas historias. Dentro del tiempo limitado que tenía para compartir con esta dama, le pregunté o le pedí que me comentara algunas de esas historias. La mayor parte de los estudiantes de este colegio son de un estrato social sumamente alto. Gente que está haciendo muchísimo dinero. Por supuesto, ese es un porcentaje pequeño dentro de la sociedad, pero ilustra cosas. El caso concreto que ella me contó fue de una chica de 14 años que vive pues aquí en Bogotá y resulta que esta muchacha no vive con el papá, tampoco vive con la mamá. El papá vive en otro país, así como me lo está oyendo, vive en Estados Unidos. Papá y mamá son separados, la mamá vive en Europa, me parece que en España. O sea que esta muchacha tiene unos ratos de papá a través de alguna de las aplicaciones del celular, de eso vamos a hablar también después. Eso pertenece a lo que llamamos soluciones incompletas. Estamos poniendo una confianza exagerada en la tecnología, exagerada. Entonces el papá, vamos a suponer desde donde se encuentra, la Florida me parece que era, pero eso no es importante, el papá se conecta por banda anchísima porque claro, puede pagar el mejor internet disponible en Colombia, se conecta desde una gran pantalla y entonces, mi amor, ¿cómo estás? ¿qué tal tu día? esa es la media hora de papá que ella tiene, una pantalla, eso es todo lo que tiene papá y algo parecido con la mamá que no sé si el encuentro es cada día. Mientras tanto, pues en esa casa está el jardinero, el mayordomo, la cocinera, la del aseo, está todo el mundo. Entonces podemos preguntarnos lo que esto significa para un colegio. repito, es una situación excepcional, soy consciente, pero el abandono, la soledad, están detrás de muchas de las problemáticas de agresividad, incluyendo las de autoagresión en jóvenes. El tema de la autoagresión está creciendo en general en la juventud en unos sectores más que en otros. En un grupo de oración que tenemos en mi convento, se llama familia espiritual, yo vivo aquí en Bogotá, convento de Santo Domingo, hemos visto llegar ya varios casos de esos. Muchas veces son mamás absolutamente desesperadas, no saben qué hacer, porque la gente se está haciendo cortadas o cosas parecidas. Autoagresión. Son desafíos descomunales, muchas veces rebasan lo que pertenece a la formación de un docente, es decir, digamos que en condiciones normales, lo que pasa es que el mundo se volvió anormal, pero digamos que en condiciones normales, un profesor de geografía, un profesor de matemáticas, no tendría que preocuparse si sus estudiantes tienen cicatrices de autoagresión. pero el problema, casi el problema de conciencia es si yo puedo dedicarme simplemente a contar dónde están los ríos y las montañas y dónde están los valles y los abismos mientras mis estudiantes están en los abismos, en los abismos de la desesperación y en los ríos de la sangre. No tenemos respuestas, no tenemos recetas, pero algo que va quedando claro, por lo menos a quienes trabajamos en educación católica, es que necesitamos un muy fuerte sentido de comunidad entre nosotros y un muy fuerte sentido de comunidad en la medida en que eso sea posible con los padres de familia, con los estudiantes. Ninguno de nosotros tiene ni toda la cualificación ni todas las herramientas para abordar esta clase de situaciones, pero están llegando. Entonces está el tema de la disolución de la familia. Luego, otra situación que se da en muchos colegios, realmente es gravísimo, lo que hay aquí en Bogotá es gravísimo en la educación pública, algunos de ustedes tienen experiencia en educación pública y pueden ratificar lo que estoy diciendo, la situación de lo que llamamos normalización de comportamientos adictivos o totalmente irresponsables, la normalización, es decir, yo he tenido, como sacerdote he tenido que atender niños de 11 años que tienen que rechazar cada semana, varias veces cada semana tienen que rechazar ofertas de droga. yo soy una persona pues que ya va entrando por supuesto a una edad bastante madura, si Dios permite cumplo 55 en este año, pero por una comparación elemental, la primera vez en mi vida que yo tuve que pensar que alguien me fuera a ofrecer droga fue más o menos a la altura de la universidad, más o menos a esa altura. pues bien, ya tenemos el caso de niños, niñas, 10, 11 años que tienen que resolver eso. Mis estudios de doctorado, yo tengo un doctorado en teología fundamental, los hice en Europa, en Irlanda, pero mientras estaba allá, bendito sea Dios, pues seguía realizando y así lo pedí y así se hizo pues mi labor de sacerdote, yo no le hice un paréntesis al sacerdocio para hacer un doctorado. Estando allá en Irlanda haciendo mi doctorado, pues prestaba también un servicio pastoral, eso significa confesión, algo de consejería, celebración eucarística, no era ni hubiera podido ser párroco, pero pues estaba prestando alguna labor. Eso fue muy importante para mí porque a veces uno puede engolosinarse con las teorías y con los libros y se le puede olvidar lo que está viviendo mucha gente. Supuestamente Irlanda era un país muy católico, eso ha desaparecido en su mayor parte. Entonces, situaciones como estas, niñas de 13, 14 años que tienen que resolver dilemas sexuales muy fuertes porque resulta que sus novios que tienen la misma edad o un poquito más, les están pidiendo que hagan todas las cosas que esos muchachos han visto en sus videos pornográficos. Entonces, estas niñitas de 13, de 14, tienen que familiarizarse con toda la terminología anal, oral y todas esas cosas porque esa es la terminología del diálogo con sus novios. Eso se maneja como moneda corriente. Otro país en donde conocí una situación muy grave fue en Inglaterra. Se calcula que el 60% o más de los alumnos, 60% o más de los alumnos, o sea, jóvenes en edad escolar, han tenido experiencias de lo que se llama sexting. Es decir, el envío de imágenes explícitas, muchas veces claramente pornográficas, de ellos mismos o de ellas mismas en el curso de retos, los famosos retos, ¿no? O en el curso de relaciones de noviazgo o cosas parecidas. Claro, cuando eso se normaliza, porque ya estamos hablando de que más de la mitad de los jóvenes han pasado por esas experiencias, cuando eso se normaliza, tiene un impacto en el conjunto de las decisiones morales de las personas. Esa persona, dime si cree en el amor, dime si cree en la fidelidad, dime si puede creer en un hogar. Es impresionante lo que me contaba una religiosa que se atrevió a hacer una sencilla encuesta. Este es un colegio que en ese momento, cuando ella hizo la encuesta, este es un dato interesante, era un colegio de solo niñas. La mayor parte de los colegios actualmente son mixtos, por distintas razones han tomado esa decisión. Pero lo que quiero destacar es que esta noticia proviene de hace unos años, porque en esa época el colegio era de solo niñas. Le pregunta ella a niñas de grado octavo, eso es como la mitad de la secundaria, les pregunta que quienes querían casarse de ellas, quienes querían formar un hogar, quienes querían tener hijos. Las cifras absolutamente devastadoras, completamente devastadoras. Por decirte algo, la mitad de las niñas no querían tener hijos. Todas quieren tener novio, algunas ya querían tener novia, todas quieren tener a alguien, alguien, alguien que me cuide, alguien que me consienta, alguien con quien estar, alguien con quien sacarme, la selfie, alguien. Todos quieren a alguien, pero no quieren gente, no quieren hijos, a lo sumo mascotas. Entonces, eso tiene un impacto muy grande, tiene un impacto muy grande porque al principio uno lo puede mirar simplemente como un dato sociológico, ah, la gente antes quería niños, ahora quieren mascotas, no es tan sencillo. Pregúntate sobre el futuro, pregúntate sobre el futuro, o mejor, tratemos de hacer un diálogo sobre el futuro con esas personas y es, y es algo que incluso va para chistes, el otro día me llegó un meme que decía, tenemos que ser ecológicamente responsables porque si no, ¿qué planeta le vamos a dejar a nuestros perros? Entonces, pero el tema es que el futuro, ¿cómo aparece el futuro para una persona de estas? Una persona que quiere tener a alguien pero no quiere tener hogar, una persona que quiere tener a alguien pero realmente no le interesa tener hijos, pensemos cómo se plantea el futuro una persona de esas. Si ustedes observan y les pido que este sea un año de mucha observación de su gente, yo me la paso en esas observando muchas cosas, si ustedes lo observan, ustedes notarán que muchos de ellos no hablan del futuro, el futuro es una zona completamente nublada en la cual no hay muchas certezas, hay certezas sobre lo que ellos quisieran ser más o menos en términos económicos, definitivamente quieren estar mejor que los papás, eso lo tienen claro, quieren independencia lo quieren claro, lo tienen claro, quieren un espacio para ellos, eso también lo tienen claro, pero es un futuro que en el fondo es más una amenaza, es más una amenaza que un camino, entonces eso también tiene repercusiones, hay unas dominicas que desde hace mucho tiempo trabajan en el sur de Bogotá por la zona del lucero sobre todo, lucero alto, en fin, las apreciamos mucho nosotros, pues yo soy dominico, las apreciamos mucho por familia, espiritual, por familia religiosa, pero sobre todo las apreciamos porque son mujeres de un compromiso social, de una entrega impresionante, entonces hablaba con una de ellas que lleva muchos años, ella es alemana, de nacimiento, hablaba con ella y le preguntaba cuál era el mayor desafío en ese lugar, cuál era el mayor desafío en ese lugar, pues uno podría pensar que era la seguridad o la pobreza o qué sé yo, la respuesta de ella fue inmediata, el mayor desafío es que no quieren estudiar, eso fue lo que ella me dijo, y por qué no quieren estudiar, cuando yo era niño, cuando yo era joven a uno le vendían la idea de que el estudio era la llave del futuro, pero si el futuro no se sabe, si no importa, si no se sabe si tener una carrera garantice algo, entonces se presenta una crisis radical de motivación, porque usted piense lo que es que a usted lo sometan cinco, seis, siete horas cada día a hacer algo que usted no sabe si sirve o no sirve, eso es lo que están viviendo muchos de nuestros estudiantes, entonces detrás de la dejadez, detrás de la pereza, detrás del desinterés, muchas veces lo que hay son preguntas existenciales que ellos mismos no saben elaborar, que ellos mismos no han tenido ocasión de elaborar, pero que si les están impactando directamente y esas preguntas existenciales son las que salían a la luz en la conversación con esta hermana, me decía, es como si ellos se preguntaran esto si sirve para algo, todo esto forma parte de lo que llamamos la normalización de comportamientos adictivos o irresponsables. Otro punto, los desafíos son inmensos, a medida que voy hablando también les voy viendo la cara a ustedes, los desafíos son inmensos y créeme que esa es la misma cara que yo siento porque es que no vamos a cambiar con un chasquido de dedos no vamos a cambiar la situación, realmente esto requiere gran compromiso de muchos de nosotros y es bueno entenderlo así. tercero, tercer gran desafío, resulta que hay una manipulación de la población joven y a veces también de ciertos sectores sociales particularmente los que han sido oprimidos, personas que han sido excluidas, personas que han sido maltratadas, personas que han sido discriminadas por razones de economía, por razones de familia, por razones de etnia, por razones de sexo, hay todo un movimiento que intenta capitalizar beneficios políticos con un lenguaje de derechos pero no de deberes hacia esas personas. Es decir, el caramelo con el que es muy fácil llegarle a la persona que ha sufrido o que se siente excluida, el caramelo que no rechaza a esa persona es tú tienes muchos derechos, muchos, pero muchos derechos, no se habla de deberes. Esta es una verdadera batalla podríamos decir porque la persona la persona que está repleta de derechos, que está llena de derechos pero que no tiene deberes es una persona que está lista para protestar, lista para gritar, lista para destruir las estaciones de Transmilenio, ¿está lista? Sería interesante que además de destruirlas se pudiera ayudar a construirlas, ese sería un ejercicio interesante, pero pues ese ejercicio muy poco se hace. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que este es un gran desafío porque las personas están llenas de derechos. Observemos que detrás de esto hay un elemento de complicación que es el uso inteligente del lenguaje para producir ventajas políticas, para producir ganancias políticas. Efectivamente, si tú eres parte de una población que ha sido maltratada, que ha sido excluida de alguna manera, una población que ha sido tratada con injusticia, repito, por el sector social, por ejemplo, por ser mujer. Es evidente que el maltrato a la mujer en muchos ámbitos ha sucedido, eso nadie lo puede negar. Entonces, viene el lenguaje de mujer, tú tienes derecho, vamos a empoderar a la mujer, vamos a llenar de derechos a la mujer y en buena parte todos deberíamos decir de acuerdo, pero cuando tú empiezas a ver que aparecen derechos y derechos de la mujer, pero no aparece que la mujer tenga deberes y mientras tanto aparecen culpas y desgracias de los hombres y no aparecen por ninguna parte derechos de los hombres, entonces tú te das cuenta que lo que se está haciendo no es tanto amor a las mujeres, sino una manipulación ideológica que tiene propósitos específicos. Otro tanto se ha hecho con indígenas, otro tanto se ha hecho con homosexuales, otro tanto se ha hecho con sectores menos favorecidos desde el punto de vista económico. y esto hace difícil el tema de la educación. En el fondo podríamos decir que la educación es un espejo de la realidad social y prácticamente todo lo que acontece en la sociedad en algún momento se refleja aquí, más pequeño o más grande. Pero luego también es cierto lo contrario, lo que sucede en la educación más tarde o más temprano va a suceder en la sociedad. Esto de los desafíos es complejo, tenemos una epidemia de bullying, algo se ha mejorado, algo, el hecho de tomar conciencia es bueno, pero todavía hay situaciones muy complicadas, hay más trabajo que hacer. Como de esto se ha hablado mucho dejémoslo simplemente ahí, es un tema que hay que tener presente, el tema del bullying. Quinto de los desafíos actuales, a ver, el primero era disolución de la familia, el segundo normalización de comportamientos adictivos, el tercero muchos derechos, pocos deberes, el cuarto el bullying, ahora vamos para el quinto, el desprecio tácito o expreso a las humanidades. Muchos consideran que lo que necesita Colombia es ciencia y técnica, dejen de estar enseñando bobadas, dejen de estar enseñando bobadas, hay que enseñar a la gente esa que programe, a que haga código, hay que enseñar idiomas para que se lancen al mundo internacional, hay que enseñar tecnología, yo tuve ocasión de ver el nacimiento y el fortalecimiento de esa ola científica, matemática, tecnológica, yo soy bachiller del año 1981, siglo pasado, sí, gracias por las miradas de compasión, en 1981 se hizo en Colombia la primera olimpiada de matemáticas, que ya lleva pues todos esos años realizándose, yo participé tanto en la olimpiada del 81 como del 82 y por los buenos resultados, bendito sea Dios, que tuve aquí en Colombia, pude participar en las olimpiadas internacionales de matemáticas en Washington y luego en Budapest en esos dos años, es decir que el mundo de la ciencia, el mundo de la matemática no es un mundo ajeno, de ahí salí, del colegio salí para estudiar física pura en la universidad nacional y de física pura salí para ser dominico, bueno entonces por supuesto que le tengo un afecto inmenso a la ciencia y a la matemática en vida mía se resolvió el último teorema de Fermat a a la n más b a la n igual a c a la n en números enteros solo tiene solución si n es igual a 2 eso que se enuncia en una frase es un teorema que tardó cerca de 3 siglos en resolverse pero se resolvió en vida mía en vida mía sucedió también otras cosas el encuentro del bosón de Higgs por ejemplo con todo lo que eso implica para la definición o redefinición de la masa eso sucedió en vida mía hace poquito la verificación de las ondas gravitacionales eso sucedió hace poquito hace 2 años o una cosa parecida entonces esa clase de de noticias científicas con las repercusiones que tienen es algo que ha estado en mi interés que lo aprecio que lo valoro y que me gusta porque hoy nadie me obliga a estudiar matemáticas ni física es una pura afición en este momento veo el potencial que eso tiene pero también veo como en esto hay mucha ola que sube y que baja por ejemplo hablando de literatura en Europa en Estados Unidos el tema del machine learning hasta el año pasado más o menos hasta mediados del año pasado estaba en la cresta de la ola ya hay gente que está empezando a hablar de los límites del machine learning ese sería un tema muy interesante para otro tipo de conferencia porque eso tiene que ver con temas de filosofía efectivamente machine learning es una manera de estudiar el mundo sin definiciones sin nociones sin conceptos entonces para los que algo hemos conocido de filosofía ese es un tema apasionante si el mundo se puede conocer de una manera no conceptual machine learning es el intento más avanzado que haya hecho la humanidad en toda su historia para lograr conocer el mundo sin conceptos por decir algo para para que un computador reconozca un gato tú lo alimentas con 10 millones de fotos de las cuales 8 millones tienen gatos de todos los colores tamaños etcétera y 2 millones no tienen gatos y tú le dices esta foto tiene gato esta foto tiene gato esta foto no tiene gato esta no tiene esta si tiene y el computador a través de una serie de nodos y redes neuronales tiene que llegar a la conclusión de si hay o no hay gatos ahí entonces finalmente el computador queda buenísimo para reconocer gatos pero no tiene el concepto de gato en algunos casos el machine learning ha producido que se pueda reconocer indicios de cáncer de una manera mejor que lo que logran los mejores especialistas entonces en este momento hay computadores que diagnostican el cáncer mejor que cualquier médico no importa la preparación que tenga que cualquier enfermero o técnico en esos temas o sea que es muy grande lo que se logra con machine learning machine learning también te sirve para aprender a jugar ajedrez y llega el momento en el que el computador juega mejor ajedrez que cualquier persona en Colombia en América o en el mundo eso ya sucedió hace tiempo pero el problema está en que todo ese entusiasmo tecnológico informático luego produce un gran desprecio hacia las humanidades quien tiene hoy tiempo para leer es impresionante también de eso a ustedes y a mi nos han llegado memes muy graciosos por ejemplo eso del papá que le entrega a un libro le entrega un libro a su hijo y el hijo dice donde se enciende no bueno es una exageración claro entonces mis amigos este es un gran desafío es un gran desafío ¿por qué? es un gran desafío porque decían los antiguos platónicos uno termina convirtiéndose en aquello que mira demasiado y parece que de tanto mirar y admirar a las máquinas también nosotros nos volvemos como continuación de las máquinas en vez de ser la máquina una prolongación de las capacidades humanas parece que en cierto momento nosotros nos volvemos una prolongación del trabajo de la máquina la libertad del discernimiento el juicio la capacidad de poner límites de prudencia es algo que va más allá de redes neuronales y de machine learning bueno hablemos de un último vacío un último desafío perdón un último desafío es una pregunta una pregunta clave ¿quién está formando las virtudes y quién está formando los afectos? tiene que ver con todo lo anterior por ejemplo una persona donde aprende donde aprende autodominio bueno lo puede aprender en el colegio de hecho los manuales de convivencia y las personas encargadas de garantizar convivencia escolar están de alguna manera ayudando a que eso suceda autodominio se parece mucho a lo que los medievales llamaban templanza la capacidad de que nosotros seamos dueños de nosotros mismos ¿quién está educando en el tema de la virtud? ¿quién está educando en los afectos? ¿quién está educando en los afectos? ¿quién está educando por ejemplo el amor? ¿o qué es? me puse ya muy romántico ¿quién está educando en el amor? el amor parece que para muchas personas es simplemente algo que sucede más o menos como saber que en ciertas épocas del año yo me acuerdo eso de mi infancia ¿no? en ciertas épocas del año si caían los aguaceros adecuados salían los famosos cucarrones voladores ¿ustedes sí se acuerdan de los cucarrones voladores? eso que llegaba uno por la mañana y había una cantidad de cucarroncitos volando por todas partes entonces yo creo que hay gente que siente que el amor es como un cucarron volador y que simplemente si se dan ciertas condiciones y cayó la lluvia adecuada salió el cucarron volador salió el amor oye pero la gente se está haciendo un daño terrible un daño terrible con el amor con el tema del amor me contaba una chica relativamente joven y lo que más me da rabia padre es que ese tipo no se merecía mi virginidad detrás de esas palabras dichas con rabia o dichas con vanidad o con superficialidad ahí hay algo triste ahí hay algo triste ahí hay una sensación de frustración y las vidas de muchas de estas personas están marcadas por esa clase de cosas una vez una señorita como de unos veintitantos años en esa época va a visitarme al convento y me lleva un pequeño regalo una lamparita no se que cosa me regalo y me dijo hoy es el día del padre y yo no tengo a quien darle esto como usted ha sido como un papa para mi reciba o sea piense usted lo que está pasando en la afectividad de esas personas que implica eso que hay detrás de esas palabras que hay detrás de eso otra chica me decía la primera vez que yo experimenté ternura porque ella fue abandonada del papa la mamá se llenó de amargura entonces ella también buscó unos cuantos hombres etcétera tuvo dos hijas las dos hijas eran más un problema que otra cosa y entonces dice esta muchacha la primera vez que yo conocí ternura fue cuando fui mamá yo no sabía lo que era ternura hasta que me surgió ternura por mi hija es madre soltera ella con una pésima relación con la mamá y con una relación casi rota con la hermana que es el otro ser que tiene en la vida entonces quien está educando es decir quien ayuda a que esas situaciones se sanen o que vamos a esperar simplemente a que personas como esta se conviertan en otra estadística de suicidio o de otro tipo de crimen los desafíos son inmensos hablemos un poquito de las soluciones incompletas aquí llamamos soluciones incompletas vamos a mencionar solo tres esto hay que empezar a abreviar aquí mi intuición me dice abrevia Nelson Medina tres tres que llamamos soluciones incompletas una viene desde el siglo pasado desde mis épocas por allá se decía hay que evitar la educación memorística entonces empezó a partir de esa frase empezó una guerra contra la memoria había todo tipo de caricaturas por ejemplo la más frecuente era el banco la educación bancaria me acuerdo que le hablaban uno de la educación bancaria llámase educación bancaria cuando el profesor cada vez que da una clase consigna en el banco el banco es la cabeza del alumno y cuando llega al examen pide el saldo entonces a ver que hubo capital de Rumania rápido tienes que saber capital de Albania no señor esa no es perdió no tiene saldo es muy fácil burlarse de la memoria pero el desprecio sistemático a la memoria también hace mucho daño pero hay un agravante ahora que no existía en mi tiempo y ese agravante es que la gente siente que no hay que estudiar porque ya google lo sabe todo y lo poco que no sabe google pues si lo sabe wikipedia o sea yo para que me aprendo la capital de Albania si saco el celular ni siquiera tengo que escribir y no puedo decir aquí las palabras porque tengo activado el asistente entonces yo digo el nombre de mi asistente del asistente de internet y le digo ¿cuál es la capital de Albania? la capital de Albania es Tirana ah ya está entonces ¿para qué estudio? eso complica las cosas y muchas personas se preguntan honestamente se preguntan ¿cuál es el lugar real de la memoria? por eso se ha hecho mucho énfasis en que la educación no tiene que consistir en la memoria sino en que la gente entienda y haga usted lo que tiene es que entender y usted lo que tiene es que saber hacer lo que aprendo lo olvido lo que hago lo sé ese era un lema que se repetía ya en el siglo pasado atención ya se repetía ese lema lo que aprendo lo olvido lo que hago lo sé y yo estoy de acuerdo en que una educación que sea puramente memorística ya se trate de geografía español religión o lo que sea pues pues no sirve es insuficiente pero ya que estamos hablando de chistes entonces preguntémonos si una persona que no tiene claros los principios morales básicos que no los recuerda y que por consiguiente no los piensa puede vivir según ellos esa es una buena pregunta esa es una gran pregunta de hecho es decir cuál es el papel positivo de la memoria reconozcamos que hace bastantes años ya tendríamos que hablar de 40 o 50 años el énfasis unilateral en la memoria era perverso pero es que nos fuimos al otro extremo y creemos que educar únicamente en la inteligencia es suficiente pero resulta que hay dos cosas que son vitales en toda vida humana aprender de las experiencias y discernir ante las dificultades esas dos esas dos operaciones son imposibles sin una memoria educada usted cómo puede aprender de las experiencias si no las reflexiona si no las recuerda si no vuelve a ellas si no las cuestiona si no las mira desde distintos ángulos vamos a suponer una persona que ha tenido una relación difícil por ejemplo con el papá algo que sucede con frecuencia o con la mamá o con quien sea pero hablemos del papá esta persona muy fácilmente se acostumbra a ver a su papá solo desde un ángulo pero si él o ella tuviera ocasión de pensar con más frecuencia de recordar con más frecuencia a ese papá seguramente se atrevería a hacer una especie de 360 grados y se daría cuenta mi papá no es un santo mi papá no es un héroe pero hay cosas que hizo bien y hay cosas en las que acertó de manera que sacar la experiencia sacar el jugo del pasado convertir al pasado en un ingrediente para el inventario del convertir al pasado en un inventario para el presente y el futuro requiere memoria muchas veces se dice hoy yo creo que es totalmente cierto muchas veces se dice somos un país sin memoria y es una de las dificultades que tenemos desde el punto de vista político y desde el punto de vista social pero esto no es solamente aquí en una encuesta que se hizo con adolescentes en Estados Unidos el 60% de los adolescentes no sabían que era el holocausto entonces yo te hago una pregunta una persona que no recuerda nada que no valora nada que no pondera nada sobre semejante tragedia como fue el holocausto está listo para que llegue otro Hitler es que ese dicho es muy frecuente el que no conoce la historia está condenado a repetirla entonces ¿cómo vamos a aprender si no cultivamos la memoria? ¿qué ejercicios hay que hacer en tu campo específico de experticia? ¿qué ejercicios hay que hacer para que la memoria funcione? incluso en áreas donde la inteligencia parece ser la única importante resulta que la memoria es clave si tú miras la historia si te gustan las matemáticas y tú miras un poco la historia de cómo se logró resolver aquel teorema que ya mencioné el último teorema de Fermat tú te das cuenta que los que llegaron a la solución llegaron a ella por memoria en qué sentido en que ellos tuvieron que estudiar una serie de módulos cuadráticos y de curvas elípticas que no tienen que ver nada con números enteros pero el hecho de tener en su cabeza esas curvas elípticas y esos módulos cuadráticos el hecho de tener en su memoria eso hizo que un día la persona pudiera hacer clic con un problema que parecía completamente desconectado el que no tiene memoria no tiene soluciones y estamos exagerando en el tema de no memoria piensa otra cosa en el campo nuestro en el campo de la religión tuve ocasión de hablar con una con un personaje que es relativamente conocido en el mundo católico un poco controversial para algunos él se llama Marino Restrepo Marino Restrepo es un hombre que sufrió un hombre que tuvo mucho dinero fue muy exitoso según los estándares del mundo él sufrió un par de secuestros y en medio de esa tragedia del secuestro él tuvo un cambio radical que lo llevó a la conversión y bueno él hoy es un predicador laico católico muy convencido Marino Restrepo es interesante es interesante oír el testimonio de este hombre y ver que cuando él se encontró en la situación más desesperada él dice y yo no me acordaba de una sola oración problema de memoria también en las dificultades la memoria es fundamental es que mira hablando desde desde el punto de vista de nuestra fe que tú estés sufriendo y tengas en tu memoria el recuerdo de tantos creyentes que han superado dificultades es totalmente distinto a que no tengas ese recurso entonces una solución incompleta o una solución deficiente es el desprecio de la memoria y lo mismo vale para el discernimiento sin memoria pues no hay discernimiento adecuado segundo lo que ya dijimos hay un exceso de confianza en la tecnología a mí me parece que Francia es un país muy interesante en términos de pedagogía pues basta mencionar el nombre de Piaget para que sepamos de qué estamos hablando es evidente lo que ha aportado Francia en términos de pedagogía actualmente está prohibido el uso de celulares para los estudiantes en edad escolar yo no entro aquí en esa discusión ni voy a decir hágase esto no se haga esto pero yo creo que nos debe llamar la atención eso ellos se dan cuenta que más es lo que se pierde que lo que se gana porque precisamente en Francia hicieron otro estudio con niños de 3 años con 3 años de edad los niños francesitos ven más pantallas que rostros humanos entonces ¿qué estamos produciendo? el uso exagerado de la tecnología no estoy diciendo cancelemos la tecnología no pero el uso exagerado la dependencia de la tecnología es algo preocupante las crisis afectivas las crisis de autoestima que experimentan muchos adolescentes por el tema de la tecnología ¿tú sabes lo que es que tengamos un grupo de Whatsapp nosotros 10 y de repente empiezo a ver que el grupo como que se muere se muere se muere y luego me entero que los otros 9 hicieron otro grupo sin mi para muchos de nosotros adultos eso es algo pues que no es feliz pero no es una tragedia pero para un adolescente que no tiene familia para un adolescente que tiene todo su mundo afectivo en la red quedarse sin ese grupo ser excluido de ese grupo ser traicionado por ese grupo significa una crisis brutal entonces ¿qué hay que hacer? pues entre otras cosas hay que tener un manejo más inteligente de la tecnología otra solución incompleta que no se presenta tanto en las etapas iniciales se da más en la universidad tenemos que resituar el tema de la investigación ¿en qué sentido? en el sentido de que la investigación el publicar artículos de investigación en revistas indexadas se ha convertido en el mantra se ha convertido en el deber único de muchos docentes más en el campo universitario que es donde más me muevo actualmente es decir muchos profesores solo están preocupados de mejorar su hoja de vida mejorar su ¿cómo se llama esto? su archivo en conciencias mejorar su currículum por lo tanto y su calificación y resulta que el tiempo que tú le dedicas a una chica que está deprimida el tiempo que tú le dedicas a dos muchachos que están en conflicto el tiempo que tú le dedicas a un padre de familia que está desesperado con su hijo eso no califica para conciencias estoy hablando de una manera un poco cruel entonces ¿qué pasa? que de manera insensible los docentes están pasando a una o estamos pasando a posturas realmente bastante egoístas porque lo único que interesa es lo que mejore mi sueldo lo que mejore mi archivo de conciencias lo que mejore mi calificación lo que mejore mi ¿cómo se llama esto? escalafón lo que mejore mi escalafón y entonces perder tiempo con los estudiantes es eso perder tiempo a mí lo que me interesa es avanzar en la investigación dar el salto a una institución que sea más prestigiosa ganar un sueldo mejor mejorar en mi carrera y eso está haciendo mucho daño pero a ver ¿es mala la investigación? por supuesto que no la investigación es fundamental pero cuidado con el énfasis es unilateral porque a veces creemos que la investigación lo va a dar todo pasemos al cuarto punto sobre algunos datos bíblicos ¿qué nos puede decir la Biblia sobre todo esto? frente a todos estos desafíos en primer lugar lo que más destaca en la Biblia es la educación en la escucha y es curioso que hoy son naciones que no tienen tradición cristiana las que más están enfatizando en escuchar yo tuve una experiencia única por la labor misionera en la que estoy tuve una experiencia única cuando tuve que viajar a Hong Kong y Macao o Macao dicen otros Hong Kong pues ex colonia británica Macao ex colonia portuguesa ambos junto o digamos al borde de China continental en Asia entonces siempre cuento la misma anécdota estuve en una eucaristía en Macao pues allá se habla una de las variedades del chino por supuesto mi gran pregunta era que iba a hacer yo para concelebrar la Santa Misa allá en chino porque de chino si estamos bastante mal entonces que vamos a hacer para concelebrar en chino estaba un poco con esa duda hablando con el rector de allá un dominico y con otros que estábamos ahí estábamos en la sacristía y yo hago la pregunta más tonta que se podía hacer en ese momento y los estudiantes cuando entran porque nosotros estábamos en la sacristía y todo estaba en silencio y le digo y cuando vienen los estudiantes y me dicen no ya están todos como buen incrédulo me asomo yo de la sacristía estaba todo el colegio en la iglesia pero en un silencio absoluto el tema es que los niños más pequeños de ese colegio tienen cuatro años los niños de cuatro años estaban sentados en sus sillas no estaban dopados no estaban dormidos entonces imagínense mis ojos asombrados pues uno en Asia ve tantas cosas imagínense mis ojos asombrados y yo vuelvo y claro mis ojos así bien abiertos y el rector pues se dio cuenta de mi asombro el rector es un español que lleva muchos años haciendo labor misionera allá en Macao y en esa zona de Asia y entonces él ve mis ojos así grandotes y me responde la pregunta obvia ¿cómo lo hacen? y me dice él para estos asiáticos lo primero que hay que enseñarle a un niño es a que se calme y escuche antes de que aprenda el primer sonido la primera vocal el primer ideograma acuérdate que ellos están con sus ideogramas esos que uno no sabe dibujar antes de que aprenda el primer ideograma antes de que aprenda el primer número al niño hay que enseñarle a escuchar si no escucha todo lo demás que hagas lo estás perdiendo curiosamente el primer mandamiento es ese escucha Shema Israel escucha Israel lo primero es escuchar y mire mucha gente hoy ve como gran novedad miren ustedes publicaciones en torno al mundo empresarial y verán como la gran novedad es mi vida cambió desde que empecé a hacer meditación lo que en el mundo empresarial y lo que muchas personas llaman meditación muchas veces asociado a experiencias de meditación zen al estilo budista es simplemente silencio y escucha y es muy triste que nosotros tenemos eso en la biblia y no lo aprovechamos vivimos en la sociedad del ruido y se nos ha olvidado que la escucha es la enseñanza bíblica fundamental donde Israel se volvió el pueblo de Dios en el desierto en el desierto donde hay muy poquitos parlantes muy muy poquitos parlantes y donde finalmente uno se cansa de hablar y hay que escuchar y hay que escuchar entonces esa es una enseñanza interesante otra para los israelitas y para la biblia en general es necesario santificar la memoria acuérdate acuérdate de la memoria la biblia es entre otras cosas un manual de santificación de la memoria es muy hermosa la costumbre judía que parte de la biblia misma mira como se tiene que celebrar la pascua la pascua se celebraba en familia nosotros pues celebramos la pascua en esa otra familia que es la iglesia pero ellos celebraban la pascua en familia y como empieza todo el rito de la pascua el niño más pequeño de la casa le pregunta al adulto más mayor de la casa le pregunta ¿por qué esta noche es distinta de las otras noches? y entonces el mayor el abuelo el bisabuelo la importancia de los mayores empieza a contar ¡ah! es que nosotros éramos esclavos en Egipto y sufrimos dura dura opresión pero el señor hizo y el señor hizo es la memoria es un pueblo con raíces ¿usted se ha preguntado por qué los judíos después de 18 19 siglos sin tierra pudieron sobrevivir como pueblo? su pueblo era la memoria y la palabra la memoria entonces la santificación de la memoria es algo absolutamente clave tercero ¿qué más aprendemos de la biblia? aprendemos que la formación es en comunidad las pantallas de acuerdo las pantallas son importantes el tener delante una tableta un computador resolver un problema enfrentarse con el problema eso es importante pero tú eres parte de una comunidad la formación en comunidad la estructura comunitaria varias veces aparece en la biblia en grupos de 10 de 50 y de 100 la gente pertenece siempre pertenece ¿por qué es importante la comunidad? porque la comunidad te da pertenencia y si tú tienes pertenencia tienes una red que te sostiene acuérdate en los circos si alguien se va a caer hay siempre una red que lo sostiene si tú no tienes red te vas hasta el fondo y el fondo significa vicios horribles dependencias horribles pánico terrible ansiedad incontrolable o suicidio te vas hasta el fondo entonces es comunidad y eso tiene que empezar entre nosotros mismos es aprender a interesarnos unos por otros es aprender a compartir el tiempo hoy para provocar un poco de celos digo esto las experiencias comunitarias globalmente hablando son el patrimonio del islam el islam es la gran experiencia comunitaria que tiene hoy el mundo por eso las mujeres musulmanas no tienen temor a tener hijos porque las mujeres de nuestro mundo occidental tienen temor a tener hijos porque todo el tiempo se plantean la situación en términos de yo o sea caso yo y mi pareja y yo si seré capaz con esto y él y yo si seremos con esto y si podremos nosotros dos pagar esto y si nos alcanzará nosotros dos o sea es un mundo de uno o de dos la chica musulmana sabe que pertenece a un clan donde fácilmente hay 50 personas entonces ella sabe que para la crianza del hijo para la alimentación del hijo para los consejos del hijo cuenta con esa red con ese soporte yo les digo y ya casi estamos entrando a la parte de la sugerencia yo les digo de todo corazón lo que ustedes puedan hacer para crecer como comunidad les va a ser muchísimo bien pero muchísimo bien me acuerdo unos musulmanes de Indonesia que conocía allá en Dublín en Irlanda me acuerdo estos musulmanes la cosa es tan comunitaria que en muchas de estas casas no utilizan de manera ordinaria no utilizan platos para cada uno está ahí la olla y están ahí las salsas y están ahí las cosas y cada uno saca y todos comen de ahí hasta en eso hasta en eso y tú te acuerdas como se llaman esas pequeñas carpeticas que utilizamos en las mesas eso como se llama individual se llama el individual este es el individual que es para el individuo y aquí me hace el favor no se meta se vaya a meter aquí en mi individual la Biblia es comunitaria de una manera impresionante los niños se criaban juntos Jesús Jesús se crió en la calle mire usted como eran las habitaciones como eran las casas en Nazaret Jesús no se crió metido en una casa se crió en la calle junto con otros por eso decían que tenía hermanos porque toda la vida estaba ahí con esos otros que eran parientes y que eran también vecinos y por eso sentían que lo conocían tanto es comunidad otra enseñanza bíblica la necesidad de la soledad se necesita comunidad pero se necesita también soledad que hacía Jesús después de esas grandes maratónicas sesiones de milagros de predicación solo a la montaña y también enseñó la soledad a sus discípulos vengan ustedes a un lugar tranquilo y apartado la importancia de la soledad enseñar a la gente a estar sola por último última enseñanza bíblica la fidelidad a lo que no es negociable eso lo enseña la biblia hay cosas que yo no voy a negociar hay principios que no son negociables para ellos por supuesto su fe eso no es negociable mire si nosotros lográramos inculcar ese tipo de cosas que la gente pudiera de nuestros hogares de nuestros colegios tener principios tan claros que dijera jamás voy a negociar esto pase lo que pase no importa donde me llegue el agua no voy a negociar esto esa es la gente que necesitamos para vencer la corrupción porque la corrupción como se mueve como crece soborno siempre es una amenaza o siempre es un favor siempre es un dinero que pasaría si empezáramos a formar a la gente en una fidelidad que no es negociable y donde aprendieron ellos la fidelidad de Dios que siempre es fiel de la experiencia de ser perdonados acogidos recibidos levantados una y otra vez por Dios bueno sugerencias y terminamos primero mis hermanos empecemos por ser discípulos nosotros mismos alguien me decía dando recomendaciones a los sacerdotes no sea tan pastor que se le olvide ser oveja no sea tan maestro que se le olvide ser discípulo no sea tan protector o tan papá que se le olvide que usted es hijo y necesita ser protegido también ser discípulos ser discípulos declárese en aprendizaje permanente segundo tengamos en cuenta que nuestro principal impacto será siempre el testimonio que demos lo que hablemos está bien pero es el testimonio lo que le va a quedar a la gente como somos como personas tercero tengamos presente que se necesita una doble o una triple actualización permanente en nuestra labor docente actualizarse un poco en cuanto a nuestro campo específico soy profesor de literatura soy profesor de humanidades soy profesor de religión actualizarse un poco pero también actualizarse en cuanto a los destinatarios aquí que hace falta aquí que se necesita cuarto punto que yo casi lo subrayaría aquí pero con rojo atención al tiempo extraclase aunque eso no te produzca automáticamente un beneficio profesional no se te olvide eso por favor son seres humanos los que tienes ahí no se te olvide eso ese tiempito ese consejo algunos de ellos son muy extrovertidos otros no tanto ese tiempo que te pueda pedir un estudiante en un descanso lo que sea profe le puedo hacer una pregunta que será pues no es de la clase apenas oigas estas palabras tu di esta es mi oportunidad esta es mi oportunidad de ser verdaderamente un docente y por último no se nos olvide vivir el misterio de la gratitud nosotros los docentes no recibiremos muchos aplausos eso es cierto eso es cierto no recibiremos muchos aplausos en mi propia familia pues yo estoy en esto de la docencia hace muchos años ya no me preguntan pero en una época me preguntaban bueno pero que luego vas a ser rector o luego vas a ser si si porque la gente tiene esa idea no es que uno va subiendo muchos de nosotros no ascenderemos y no se trata de eso nuestro verdadero ascenso tiene que estar en otro campo en eso que va quedando en algunos corazones y en esa oportunidad única única de hacer un bien que nadie más puede hacerlo si eres feliz en eso permíteme que yo también te felicite porque eso significa ser docente muchas gracias por su tiempo y por su atención aplausos 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 aplausos